he puesto de momento los primeros para ir viendo cuando tengamos para ponerla lo de la clave no sé muy bien cómo va de que en algún momento de la tela tiene que pedir pero ni fucking idea esto no se calienta me estoy desligando ciego voy a poner el recoil de la cacharra todo esto parece el pito de nacho vidal si te ha llegado una de esto es una que creo que son 99 números y letras me ha dado 720 de energía papá y después lo roga bienvenido pues cuando seamos unos cuantos y rente hombres tengo ahí que tengo 14 he hecho así que las iremos dando ahí que ping que vamos gracias por el follow un beso en el pecho porque así que salta la alerta y antes no lo entiendo qué pasa que el pobre rogar es moreno de piel y el señor o señorita lucy no 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 este sistema es un poco pocho y mi coche esta es racista algo de verdad es que de verdad espérate que es que el nasu el nasu no me invita de verdad y siempre de verdad hasta me uno ya tía acérntame el juego espectacular el juego está espectacular al tomar se arca como que tal tomar se arca el cárcel cárcel ah que es que vale que es otra fase el evento no 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 es que es que el rendimiento a medida que pasa que pasas el tiempo jugando explota al principio va de puta madre va como tenía que ir siempre pero va pasando el rato y como que va perdiendo chicha el asunto creo que es súper raro hostia es así hostia estoy en el evento este nasu de las fases estas de aquí de su puta madre creo que estoy 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 vale estoy falto de agua vamos a ver un poquito es complicado conseguir beta a ver dentro de un ratillo largo cuando seamos los cuantos sortearemos no os preocupéis este es el el marshal carter si get ready escucha este ahora venga parca parca muchacho no tenga miedo no sé si a lo mejor me quedo sin balas si me veis que me quedo sin balas si me veis que me quedo sin balas pero imagínate que me quedo sin hayan dicho ahí no no se me lo imagino si se me veis que me quedo sin balas es lo importante si se me acompaña Estos son Ah, que va la pata esta He visto con patas, tío Activa el objeto, espectacular, ¿no? Lo que querías ¿Pero estoy solo o hay gente aquí? Porque esto solo yo Saben, ¿no? A ver, que estoy broken y tal, pero Tanto no, ¿eh? Pues, éramos tres, tío Ahora somos huevos Ahora hay más gente ahí, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame dinero! Ha sido, ha sido Que esto lo pegan ácido Pero ha sido un poco Vale De otro lado, ¿no? ¿Ha avanzado esto o de otro lado? Minim, vale, está avanzando Esto era la de mi pene, digo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Voy a pegarle un tío Un tío de FPS, ¿eh? Ya está la cosa Evel level has not changed Cover is gone Vale Pero hasta esto sigue Esto sigue mirando Hostia, ahí viene Manolín ¿Qué pasa? ¿Qué se hace el evento este? Vale No, no, ya voy, voy, voy Hay que ir Ahora Desde el baño ¿Para dónde coño es, tío? ¿Pide mucho PC? No Pero sí que el rendimiento O sea, un poco lo hago ya ¿Qué pasa? Pero esa ahí no es, no, ahí no es Eso es una, no sé ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, sí Lo del popeo Vale Tampoco Sí, sí, sí Buena gente, hermana ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Me están pegando tildos Ahora sí Oye, 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 oye Ayúdame Narsho Por Dios Hostia O sea, me habéis hecho perder El elemento para nada Ah, no, he vuelto aquí He vuelto, he vuelto ¿Qué pasa con el ratón? Que se me ha quedado el ratón pillado Aquí Ahora, LOL Se le he dado la llave a mi ratón, tío Y lo bueno que el cursor El cursor del juego Así en plan Verdoso Verdoso Se me va a pasar también a Windows Yo me tengo que ir A mí no me llegan Si me las tienes tuyas Te dan libertad para ver este streaming gratis Y vas tú Y decides pagar Y para más libertad Cuenta nómina de ING Controla donde tienes dada de alta tu tarjeta en internet ING.es Haz tu primer pedido a domicilio en la app de KFC Y llévate un cubo de pollo gratis como este Bueno, como este, ¿no? Esto es una foto El tuyo es de verdad Pollo, pollo Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor ¿Y de Caravanche? Suscríbete a Flixolet La plataforma del cine español Más de 4.000 películas Por solo 3,99 euros al mes Comienza ahora Tu prueba gratuita de 14 días Por alguna razón a mí no me llega Tengo que darle a yo y te a mí y ya está No No sé yo si le queda mucho, ¿eh? Un asuporcito Le estoy dando la igreja ¿Qué pasa? Vale Sí, venido Y Bindi, Bindi Vale, te voy a echar unos ojos Me queda poco agua, ¿eh? Estoy viendo, estoy viendo Estoy viendo, estoy viendo Estoy viendo Vaya, si nos quiero un DPS limpio, ¿eh? No 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 sé que purifiques las Purifiques las balas Sí, eso Yo no te bendigo No me ni Patrice Dios Christ Hostia, mira Me han dado un billete de 5 euros Pero me pone que es old ¿Por qué se me... Voy a quitar la misión Voy a quitar la misión La misión No sé El demonio El demonio El cofre Esa caja A mí no me deja abrir ¿Qué pasa? Ah, no Tiene el tarjetero Claramente Cuidado Cuidado con la... Se le puede apagar la luz Pero bueno ¿Qué os pasa con mi siesta? De verdad Hostia Se ha tirado un billete ¿Qué pasa aquí? Cuidado, Cal Que estoy armado Pipa Por patanza Por patanza Es que los coques no me gustan No son mi... No son mi coca Pues te me han dado un GPS ¿Qué es ese tú? Ya voy Tengo que llevar un poco ¿Eh? Oxen Fuego con el foco Fuego con el suelo Hay que lootear Importantísimo El demonio El demonio El demonio El demonio El demonio Es espectacular Sí La verdad Me quemo Me quemo Que alguien me ve en el pecho Dios Bueno Que me estoy quemando Que me muero Yo tengo que dar un montón de vueltas Tío Para apagarme Tengo que dar vueltas Para apagarme Nadie me meaba Pero ¿por qué me quemo? Es lo que no entiendo Y no Que yo no veo fuego Joder No Que no Joder Que aquí no hay fuego Hostia puta Nada Me estás mintiendo No hay fuego Ah También Mentira No es mentira Un monitor Tú Ya has matado a mí Ya tengo tres Hostia Una caja de equipo Vanadium Crystal Palpito Hostia Espectacular Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Hostia Viene aquí Manolin 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 Cuidado con Manolin Partile la rodilla La rodilla De la pierna central Ahí sin rodilla Ya está muerto No He sido yo He sido yo Lo rollo Dile que Yo es que De más toga De más jota Tengo a Tengo a Alcal He oído Loot Una Ventana Mandada Hay otra caja Yo no vi salda Yo te voy a hacer Que hayan callado Tú verás Te voy a dar por colillo Te voy a dar durísimo Te voy a dar por